En la Copa América Centenario, el Grupo B disputará la segunda fecha. A las 6 y 30 de la tarde, Brasil intentará conseguir su primera victoria contra Haití. A las 9 de la noche, la selección de Ecuador se medirá ante Perú que buscará su segundo triunfo o que lo clasifique a cuartos de final. En la semifinal de la Liga Águila, Junior recibirá a Atlético Nacional a las 7 de la noche. Los tiburones llegan con un invicto de 7 victorias y 4 empates en el Estadio Metropolitano. Los verdolagas, con 17 anotaciones, tienen la delantera más efectiva de visitante. El Coliseo Evangelista Mora de Cali será sede del Grand Prix Internacional de Volleyball Femenino que comenzará este viernes. La selección de Australia ya se encuentra trabajando en la cancha nueva del Coliseo, donde enfrentará a México, Kazajistán y Colombia.